Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Disculpame pero estoy usando el emulador antiguo, bueno, estoy utilizando el emulador que normalmente utilizo Hubo una nueva actualización y muy probablemente la primera cosa que vean sea una pantalla gris Porque ya me di cuenta que no lo acomodaron, pero no tengo mucho tiempo para estar acomodándolo Así que discúlpenme, tengo que grabar estos videos para tener contenido para la semana O si no me quedo sin contenido, me quedo sin contenido Ajá, habiendo dicho esto, vamos a hablar de un tema que había tratado de evitar hablar Porque primero quería informarme bien de muchas cosas Voy a hacer una secuencia de videos, no la van a ver exactamente en el mismo momento Pero quiero aclarar que van a ser 3 videos que se van a acercar muy pronto al canal Si no he logrado grabar contenido para cuando pase, ustedes lo van a ver seguido Si no, voy a subir el contenido de otra cosa, mientras que lo varío Según los comentarios, porque este video si lo voy a sacar con prioridad Según los comentarios, yo voy a explicar cuáles son Los 3 videos que voy a sacar son, porque lo voy a grabar ahorita El primer video es este video que están viendo actualmente Que va a ser sobre los mejores héroes O por lo menos los mejores héroes que hayan dicho estas personas Más una pequeña opinión personal Más una pequeña cuestión, o sea, mejores Digimon Pues vamos a llamarlos bien, mejores Digimon Más una opinión personal, más algunos consejitos y todo lo demás El segundo o tercer video, dependiendo de lo que ustedes digan en los comentarios Va a ser sobre el PvP, nada más hablando de PvP He estado, por razones de la vida, por así decirlo He estado PvPando bastante aquí Esto es un servidor global, ojo con eso No es un servidor, no es multiservidor Significa que yo actualmente en el servidor global Estoy en el puesto 634 del ranking de PvP Todo esto se lo debo a personas A personas que me han ayudado Una de las personas que me ha ayudado bastante Que ya me dijo que sí Di mi nombre, puto, una verga así fue que me dijo Es Diego Dieguito, Dieguito me ha ayudado bastante Aquí se llama Jisus Jisus, Jisus Oh, Dios mío, ¿cómo era que se llama? Evil Jisus Se llama Evil Jisus Y la otra persona que me ha ayudado Que le pregunté, bueno Que muy pronto van a saber más de él Obviamente Es Menris Creo que Oh, Dios mío, es que no me acuerdo Nunca me acuerdo Lo que pasa es que cuando las personas se ponen apodos O sea, bueno Claramente tú tienes que respetar la intimidad de la persona Si no quiere que lo llame por el nombre Eso ya son cosas que Que tal Entonces uno tiene que hacer las cuestiones A Webiox, Nebiox O de TrueNet Como se llama su canal Yo claramente le dije mil veces Que tal pues O sea Yo claramente le dije mil veces Que si podía decirlo Que si podía llamarlo con cariño como quisiera Y bueno Así fue Así fue Bueno En el set Ese fue Es el video de PvP El segundo video Que voy a realizar O el tercero O el tercero Como sea Es justamente De los eventos ¿Por qué? Porque en este juego También hay eventos Entonces dependiendo de lo que ustedes quieran Que sea más rápido O más lento O todo Eso ya va a estar dentro de los comentarios Ustedes me dirán Que era lo que consideran Mejor O peor O sea Bueno Que quieren primero Que quieren dar Y si me quieren dar Alguna sugerencia De algún otro video Que les cause ahorita Por el momento Dudas También me lo pueden decir Para también tratar De sacarle prioridad De esas dudas Porque yo estoy sacando Los videos Según lo que yo voy viendo Y habiendo dicho esto Vamos a ir Con el video De este La tier Por llamarlo de esa forma Primero voy a mostrarles esto Que yo lo voy a publicar Claramente O sea Lo voy a fijar Dentro de los comentarios Es Esta lista Que está acá Esta lista Fue conseguida por Diego No sé si también fue conseguida Por la otra persona Discúlpenme Se me olvida el nombre Se me olvida el nombre Este Soy malo Para aprenderme el nombre Ajá O sea Es su nombre Pero no sé El nombre De Nick Por así decirlo Es una Es una Es una tier list Por así decirlo Americana Está en inglés No está en español Ustedes la pueden traducir Siempre lo he dicho Se puede traducir sencillamente En la cual Él indica Como podrán ver En la introducción Él indica Los mejores ¿Qué pasa? Esta tier list No ha sido actualizada En bastante tiempo Pero para fines prácticos El juego está En Japón Y el juego está En Estados Unidos O sea En global Pues por llamarlo De esa forma El global Todavía está tier list Sigue sirviendo Bastante bien Porque hay muchos Digimon Que no han salido Todavía Y como hay muchos Digimon Que no han salido Todavía Esta tier list Puede Pues Resulta que es Bastante Bastante Útil Pero ya en Japón Están demasiado Avanzados En Japón Hay Digimon Que bueno Pues no joda Que te lo digo yo El parte Metamon Verga Así O sea Digimon Bastante fuerte Así que No se dejen Llevar mucho Por esta guía Porque Normalmente Siempre Las tier list Agarran Y analizan A los Digimon Más que todo Por individual Que por el equipo Que te puedas Llegar a armar Y estas cosas Pasan en estos juegos Esto es una leve Guía Guía Que tú De repente Venga Y te salga Nunemon Y Aquí la persona Puso que Nunemon Es la mayor cantidad De mierda Posible No significa Que Nunemon No sirva del todo Las guías Normalmente Las tier list Se equivocan Tanto para adelante Como para atrás Como puede ser Que existen En lo correcto Son Cosas que Analizan al personaje De manera muy individual Y tal vez El El Digimon Tiene sinergia Con otros Digimon Y eso No lo No lo valoran No lo ponen No lo colocan Están analizando Más que otra cosa El Digimon De manera individual Habiendo aclarado esto Pues Aquí está La PVE La PVE Tier list Donde está Que si Wismon Warusidramon Lilamon Y Black Metal Greymon Aquí por ejemplo Es un ejemplo Que yo les puedo Llegar a poner Es que estos Digimon Entre sí No tienen Sinergia Y que Tampoco Aunque parezca Que están aquí De primero Son buffers Entonces Tú no vas a querer Tener los cuatro Porque dos son Power Power buff Los otros son Tech buff Ambos cumplen Exactamente la misma Función Y hay otras funciones Bonus Que los colocan Por acá Tal vez tú quieres Uno en particular Para ciertas cosas Por ejemplo Este dice Que da Freeze immunity Y este da Skill seal immunity Para los Digimones Purple Por ejemplo Este no da nada En particular Este hace un DPS Decente Cosas así O sea Son cuestiones De que Estamos hablando De que son dos Digimones En este caso Wismon y Warusidramon Que hacen exactamente Lo mismo Pero pueden llegar A tener funciones Diferentes Estamos hablando De Lilamon Y Black Metal Greymon Que también es lo mismo Hacen técnicamente Lo mismo Pero pueden cumplir Llegar a cumplir Otros roles adicionales Extra Esto es PB Esto es PB Entonces tenemos Personas que Dan resistencia A los Debuff Por aquí Aquí dice 40% de defensa O 40% de debuff No sé qué cosa Papapapá No importa Ulforbendramon 40% de debuff O sea Estos son debuffers Son más que todo debuffers Ulforbendramon Miragegaugamon Aerobendramon Omnimon Saberleomon Terriermon Por ejemplo Aquí ponen la función Y todo lo demás Main DPS Metalgarurumon Wargreymon Alfamon Gallomon Dukemon Megidramon Aquí mismo lo está diciendo O sea Son cuestiones Que van a estar aquí Y van a estar Todo chévere Fino y contento No voy a estar Hablando la lista Todo el tiempo O sea Simplemente estoy Aquí como diciendo Y alargando las cosas Porque creo que la vean Más o menos Qué bonita Así Hasta esta explicadita Si tú quieres Este es el PB Si tú quieres también Centrarte en PVP Como yo que digo Que en este juego Es más que todo PVP Puedes ver Los que están acá De PVP De primer lugar PVP Blue PVP Purple Y PVP Amarillo Antes de continuar Viendo lo que voy a decir En este preciso momento Les recomiendo Que se echen una ojeadita Por esta lista Para que por lo menos Cuando ya diga un Digimon Ustedes sepan Ah mira Está ubicado aquí O está ubicado por acá O está ubicado para allá ¿Ok? Ajá Primero que nada Por lo menos La de la guía PVE La pueden utilizar Para guiarse Para saber Qué Digimon Te pueden servir Yo actualmente Actualmente Les puedo decir Muy fácilmente Que miren esto Ya me pasé Underworld De los 100 niveles Ya me lo acabo de pasar Significa que ya Básicamente El PVE Miren Lo tengo más que Dominadísimo Pero no Es mentira O sea Es mentira La Clash Battle Creo que puedo llegar O sea Puedo farmear tranquilamente El 8 o 9 Más o menos Y bueno Dicho esto Lo que estoy a punto de decir Para los héroes PVE Pues Tómenselo en consideración Y por la parte Del Battle Park Si no creen exactamente En lo que yo les digo O sea Si no quieren creer En lo que yo digo Tampoco quieren creer En lo que dice la guía Aquí cuando ustedes Le dan Team Selección Trendings Trendings Les sale los Digimon Que son más utilizados En PVP Por algo tiene que ser Por algo tiene que ser Porque Ulfor Está en primer lugar Ay qué casualidad Yo tengo Ulfor También aquí En mi equipo de PVP Por algo tiene que ser O sea Tiene que ser Porque en realidad Ulfor Es muy bueno Es terriblemente bueno Y por eso está en Trending Trending top De Digimon Utilizados para el área De PVP Lo mismo me pasa Con Minervamon Y aquí es donde yo Ahora si hago una pequeña Una pequeña aclaración Por ejemplo Minervamon Si ustedes se la ponen A ver en la lista Y le damos PVP Blue Minervamon Y me encanta Que esto sea un ejemplo Así Está aquí Minervamon En la tier Tirada un poquito Por acá Porque hay cosas Que bueno Que supuestamente Aquí la aparten Porque según Todos estos bichos Que la aparten Pues Minerva No debería ser Tan importante Y es mentira Minerva en realidad Es bastante rota Su utilidad Es bastante buena Solamente que Depende del equipo Que tú te estés armando No va a entrar En todos los equipos Es como que Según lo que tú quieras O para lo que tú necesites En ese momento Ella es terriblemente buena En este momento Te lo juro Que es terriblemente buena Muy muy buena Muy buena Entonces se pueden ver Más o menos Por el trending Que Digimon está por ahí Que Digimon está siendo utilizado Y utilizarlo Así de simple Armarse equipo Así que bueno Eso después lo vamos a dejar Más para el video De PVP Ahora vamos a ir Con la cuestión De los Digimon Me voy a meter Dentro de la lista De mis Digimon Porque yo tengo Ya programado En la lista De mis Digimon Los Digimon Separados Que para mí Son buenos Cuando yo les pongo Candados Son candados Porque los voy a utilizar Todo el tiempo Y los que no tienen Candados Son Digimon Que generalmente Les voy a dar De comida Así que vamos a ir Hablando un poquito De los de candados Lo que confirma Aquí está Estos son los Digimon Que a mí me hacen Obviamente Hay más Digimon Que no tengo Porque no me han salido Que merecen un candadito Por eso Véanse en la lista Enfócanse en la lista Y todo lo demás Ahorita voy a hablar De los Digimon Que son sencillos Entre comillas Sencillos de conseguir Que lo pueden conseguir En su primera set De invocación Y en el segundo set De invocación De los primeros Doscientos cristales Ya les dije yo Que hagan focus Por Hyandromon Porque Hyandromon Es terriblemente bueno Da bastante defensa Da bastantes cuestiones Da bastantes cosas Así que Váyanse por Hyandromon Cosas que Hay que decir Que son menciones honoríficas Todo lo verde Generalmente es mención honorífica Porque todo lo verde Te va a ayudar Porque es un healer El healer No significa que sea Terriblemente necesario Pero Si no tienes nada mejor Y estás comenzando Y no tienes equipo Todos los heal son buenos Taomon es muy buena Porque nulifica Los efectos de stun Para los héroes devoto Pero también En su sub skill Recupera a todo el mundo 50% de HP Y remueve el stun De las personas En ese momento Como se puede Maxear rápidamente Porque sale bastante Créanme Sale bastante Yo la tengo ahorita En nivel 10 de 10 Pues Resulta que Va a poder hacer un daño Más o menos considerable Y va a tener sus skills Rápido O sea Es una cura de 100 segundos Un 50% de cura Cada 100 segundos Es muy bueno Es algo que yo Lo dejé de subir Porque me salieron Otras cosas Y ya está Pero obviamente La voy a también subir Porque yo considero Que tal vez En algún momento Determinado La voy a poder utilizar Para ciertos equipos O para ciertas cosas Específicas Un stage Que sea super stunner Que todo el tiempo Me estén stunneando Pues pum O sea con mi R Y va a estar bastante bien Lo bueno de este juego Es que Puedes guardar Tus héroes Y en el día En que los necesites Los puedes subir Sin ningún problema Lilamón Lilamón es terriblemente Rota 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 La miel La tengo 10 de 10 Es un 80% de poder Cuando la tienes maxeada Cuando la tienes maxeada Completamente Es sencilla de maxear Se lo digo en serio Es sencillísima de maxear Te da 80% de poder Para tu equipo De power Es muy bueno Esto Su pasiva No importa No importa Si no tienes un equipo De power Y que no puedes hacer Saben que aquí hay Tanto pvp físico Como pvp mágico Está por ejemplo Sorcermon Bastante sencillo De conseguir También al comienzo Y hace lo mismo Pero lo hace De manera mágica Entonces Estas son las pequeñas cosas Que ustedes pueden estar pendientes Para sacarse Que no llegan No llegan A su última Dig evolución Porque La última O sea No llegan A la fase Este Como se llama Mega No llegan a mega Sino que llegan a A ultimate Nada más Creo que es así Si Creo que llegan nada más A ultimate Y no llegan a mega Y como nada más llegan a eso Por ejemplo Ultimate Exacto Como nada más llegan a ultimate Ustedes No van a ser Super 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 Este Destacables Pero tampoco son cosas Que tú tienes que pasar Por O sea Meterla debajo de una alfombra En realidad son Tremendamente útiles Entonces Aquí tenemos Tenemos gente como Damon Que es cura Buff Buff De buff DPS bruto De buff Buff Creo Este es buff Bueno Este es Utility De speed Mamemon Ojo Este no Porque este es Prince Mamemon Mamemon Si no te salió Hyandromon En los primeros roles Y te quisiste quedar Con alguna cuestión Mamemon Hace lo mismo Que Hyandromon Mamemon Es bastante importante Este Por ejemplo Birdramon Que también te ayuda Para los equipos Y todo lo demás Y como acá Es importante Aquí es importante Tratar de tener Sinergia con los equipos Por lo menos En este momento En este meta actual Los metas van a cambiar Porque ya saben Nosotros sabemos O ya yo tengo También Información De que muchas cosas De las que yo estoy diciendo Ahorita Y eso es lo que me gusta Van a cambiar Porque Japón Ya está súper adelantado Y este es el global Y el global Va a implementar Los mismos cambios Que están en Japón Poco a poco Entonces El pvp Va a cambiar Con el tiempo Underworld Va a cambiar con el tiempo Muchas cosas Van a cambiar Con el tiempo Por eso es que aquí Si se valora Guardar tus Digimon Aquí si se valora Tener tus equipos Equilibrados Aquí después se va a valorar Que ella ha tenido De repente A WarGreymon Por un sitio O por otro Aparte de que hay Digimon Que por X o determinada situación Tienen bonificaciones especiales Y todo Para ciertos Y determinados eventos ¿Por qué? Porque el Digimon Resulta que es parte De la historia En ese momento Así que Por eso mismo les digo Estos son los que más o menos Ya yo he guardado Porque son útiles Que si por ejemplo Virtramon Que es ahorita Que acaba de salir Digimon Que pueden ser útiles En un momento dado Y que bueno Que ustedes también Tienen que comenzar A pensar En recolectar La Tier List Se los va a decir Se lo repito La Tier List Más o menos Le va a decir Los bichos útiles Y yo después O si bueno Después veré Les agregaré Un anexo También De cuáles son Los Digimon Que llegan a Ultimate Que son buenos Y se los pondré En los comentarios ¿Ok? Se los pondré en los comentarios Para que ustedes también Completen la información Con esas dos cosas Entonces Aquí ya vamos a tener Una guía Pero también se los digo Piensen muy bien En sus equipos Piensen muy bien En el equilibrio Que ustedes quieren Darle a sus equipos Yo por ejemplo Ahorita Tengo un equipo Totalmente diferente De PVE Tengo tres equipos Diferentes de PVE Tengo dos equipos Diferentes de PVP Y tengo equipos O sea Tengo equipos Diferentes para todo Porque los necesito Los utilizo Así de simple Más bien No sé por qué Me metí aquí En la tienda No me voy a meter En la tienda Vamos a meternos Más o menos Por acá En Digimon Para que vean acá La parte de Teams Para que vean Y explicar más o menos Cómo funcionan los Teams O cómo Yo los he ido armando Poco a poco También con ayuda De mis amigos Por ejemplo Este de Quest Este de Quest Es para pasar mapas ¿Por qué? Alfamón Ataca en área Ulforz Ataca en área Minervamón Ataca en área Volmón Ataca en área El único que no ataca en área Como tal Es Slidmon Es el único que no ataca en área Pero Me da Me da bastante buena sinergia Con mis Digimons Cal O sea Azules Por decirlo de una forma Así que Como tengo cuatro en área La idea de esto Para pasar mapas rápidamente Es que Justamente sea eso Pasar mapas rápidamente Que One shot One shot One shot One shot One shot Y pase rápido Entonces Minerva Baja la defensa Ulforz También baja Otro tipo de defensa Y así sucesivamente Volmón Da crítico Entonces Es como que Me bufeo el crítico Bajo la defensa Bajo otra defensa Pego durísimo Con Ulforz Es como que Me voy pasando Los mapas Rapidísimo 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 Este mismo equipo Este es el equipo De Clash Battle Que estoy usando ahorita Porque como verán Es lo que les quiero decir Esto capaz Que no tiene sinergia Con nada O sea Tengo No tengo sinergia En ningún sentido Pero Tengo bonificaciones Y como tengo bonificaciones Estoy sacando bastantes cuestiones Con el evento Porque los Digimon Cumplen un rol En la historia Y me van a dar Bonificaciones Aquí se pone Bonifed Incession Entonces Para que sepan Bien Porque Uno va cambiando Las cosas según Entonces Battle Park En PvP Tengo dos equipos Un equipo que es un poquito Más Esperar Tratar de hacer una pelea Entre corto A largo Mediano plazo Porque tengo Buff de defensa Tengo un healer Tengo crítico Tengo Ulfors Para atacar primero Tengo Alphamon Para rematar Pero la que estoy Utilizando ahorita Es esta Que se podrán imaginar Es la misma alineación Que yo utilizo Para Pasarme mapas Porque resulta Que ha sido bastante buena Minervamon Baja la defensa Ulfors Generalmente Se one shot A dos o a tres Y así mismo Va dando La combinación Pues Aquí lo que quiero decir Es que es importante De hacer Combinaciones Combinar Las pasivas Los ataques Los básicos Saber que Normalmente Vas a tener Que lo mejor O lo más eficiente Actualmente Es tener un equipo Casi que Monocolor No es que sea 100% monocolor Pero Hay cosas Que tan fáciles Como combinar Por ejemplo Acá Este Esto es Un Esto es Un Un revueltiño Pero yo creo Que aquí Aquí vean Este era mi equipo De antes Eran tres rojos Porque los rojos Tienen sinergia Entre sí Este fue el equipo Con que comencé Veanlo Este es el equipo Con el que comencé Y Aquí esto lo había cambiado Porque antes tenía Magnan Gemom Ojo con eso Tenía Antes tenía Comencé Comencé con High Andromon Y comencé Con Alphamon Y justamente Tres Digimon Que no llegan A su última etapa Evolutiva Pero que pegan En la madre Este Como Blue Metal Blue Metal Greymon Me buffeaba El power La mayoría De todos Menos el healer Es power Funcionaba Bastante bien Este se Aerobendramon Se buffeaba El power El solo Pegaba Durísimo Las skills Se supone Que iban a ser Fáciles de maxear Pero bueno No me han salido Muchos que digamos Pero si son fáciles En general de maxear Y bueno Tenía alphamon También que se beneficiaba De todo esto Son cosas así como Pendientes En el equipo De los Digimon O sea No es que todos Los Digimon Sean malos Si hay Digimon Que son malísimos Es verdad Pero que Todo Todo Bien Bien Pensado Tiene un lugar Donde estar O sea Todo bien Pensado Tiene un lugar Donde entrar Les recomiendo Muchísimo Que traten De Por el momento Que se extendió Esto ya es un consejo Entre tú y yo Se acaba de extender El banner De Ulfors Bendramon Esto es un suicidio Generalmente Esto es un suicidio Este banner No tiene Ojo No tiene Potenciador Quiere decir Que tú estás invocando A la buena de Dios Ellos Lo único Que te están diciendo O te están garantizando Es que Él está ahí O sea Que él está en lo sumo Pero no te dicen Que tiene Que si por ejemplo Con el step up Que tiene un chance De 1.3 No No te están diciendo Nada de eso Este no tiene chance Por un coño Pero Ulfors 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 Es actualmente Meta En PvP Es Pega durísimo En PvE Me Me acarrió Totalmente Quiero aclararlo Así Yo pasé Underworld O sea En PvE Que no está valorado En PvE Ojo Creo que no está Bueno Si está valorado Si está valorado Si está valorado En PvE Disculpenme Pero es como que En general Buenísimo O sea Buenísimo 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 Si ustedes creen O confían en su suerte Si creen que son personas Afortunadas Y todo lo demás Les recomiendo Que tratan de pelear Por este Digimon Porque este Digimon Está roto 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 En su putísima madre Está rotísimo Por el momento Ojo con eso Por el momento Ahora Si son más conservadores Si las cosas No les va tan bien Si muy probablemente Son más Este De suerte Reservada Lo que les recomiendo Son los Step Up Los Step Up Son muy buenos Porque los Step Up Te están garantizando Un Digimon ¿Qué Digimon Te están garantizando? Por ejemplo Está el Step Up De WarGreymon Brave O sea WarGreymon Rojo Ustedes vean la lista Para saber si es rojo O es azul Y también En el otro Le están dando A WarGreymon Blue Ambos hacen Cosas Completamente Diferente O sea Uno Es más que todo Unitarget Unis Uno es más que todo Unitarget Y pegar duro O su función Es pegar duro En raids Así En PB Por decirlo De una forma Y el otro Es más que todo Para dar soporte De De Cooldowns Que creo que es el Blue Si no me equivoco Step Details 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 Ah no Pero el Detail Aquí está Vean Esto Le da a los aliados azules Una reducción de CT Cuando utilizan su skill En un 30% Por dos turnos ¿Ven? Esto es la utilidad Por así decirlo Del WarGreymon Es su pasiva Ojo Es la pasiva La pasiva es lo que Porque las personas También lo O sea También hace cosas Bonitas con el main skill O la suda skill Pero la pasiva Está 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 buena Está buena Está bastante Bastante buena Así que Ajá Este Step Up Si no quieren irse por Literalmente por Ulfors Este Step Up No está para nada malo Porque vas a tener Un chance De poder sacar A Valkyriemon Y Valkyriemon Es un Digimon Que vas a querer En un equipo Morado Lo vas a querer Sí o sí Entonces Por lo menos aquí Poño Tienen más chance Más chance De sacarse De Valkyriemon Y no es un Digimon Que es malo Es un Digimon Que en realidad Está bastante bueno Les doy este consejo Por amistad Se lo digo en serio Así como por amistad Como youtuber Como cuestiones honestas Yo les recomiendo Que se vayan por Valkyriemon Porque Valkyriemon Tiene aunque sea Más chance De que les pueda llegar A salir Y el Digimon No es malo Ahora Como Greedy Por utilidad Porque lo he sentido Porque yo me gasté Todo Me gasté Un pocote De cristales Para tratar de sacar Me saqué Muchos cristales Y muchos intentos Para tratar de sacarlo Me salieron Tres barbachis De mierda Me salieron Tres barbachis De mierda Tratando de buscar A este Ulfor Beren Dramon Que la suerte Después me lo ha pagado En otros banners Muy bien Muy bien Y se lo digo La suerte Me la pagan Otros banners Muy bien Ha costado Vale la pena Si vale la pena Pero tienes que estar Consciente de que En realidad No es que vas a tirar 200 cristales Si lo hiciste Y te salió Maravilloso Eres la mejor persona Del mundo Tienes la mayor suerte Del mundo Este GG Guape Pero tienes que estar Consciente de que Para este tipo De banners Así sin potenciador Ni nada Es de tirar 3000 2500 cristales Fácil Fácil Ni siquiera es que digo Como mucho No, no Le digo fácil Así que Si no están preparados Para gastar esa cantidad De dinero No vayan por este Si no vayan por las cosas Que están Como este Que está Bueno Que si se ponen a ver La primera invocación Son tres summons Por 50 cristales Y te dan bits Te dan dinero 70 tal O sea Para colmo Te van recompensando Este juego O sea Te va dando recompensitas Por ir subiendo Por ir subiendo Para buscar Que si por ejemplo A Huartanga Blue Por cierto Lo de Huartanga Es porque Bueno Las personas que Entiendan por ahí Van a entender Por qué es Huartanga Pero Por lo menos Para subir a Huartanga Blue Cumples las cuestiones Vas sacando Vas sacando invocaciones Vas sacando Digimon Tienes un Digimon bueno Y probablemente Te salgan una cosa Como Valkyriemon Que perfectamente Pudo salir En un banner Como estos Que no tienen Bonificación Y que Y que bueno Y que cuestan Toda la puta vida Para salir Pues así de simple Y bueno Estos son los consejos Por este momento Espero que esta guía Les sirva Para abrir un poquito El análisis Para que comprendan Que tampoco Todo es súper A lo que este hombre Va a decir Para que vean Que si se varía Bastante Las cosas Van cambiando De un lado Para otro Pero Que tengan Esa pequeña ayuda Ese pequeño plus De un comienzo Un poquito más Chévere Pues no No ir a la buena De Dios Y con los ojos cerrados Y tal vez subir Todos los Digimon Que se me atraviesan Porque son buenos No Sino tener esa pequeña guía Pero sabiendo De que las guías Están para eso Guiar No significa Que estén Siempre en lo correcto Ni que sean Lo mejor del mundo Así que bueno Un like Se agradece mucho Una suscripción También Y sobre todo Una suscripción Y nos vemos La próxima Bye Bye Chau Chau Chau